Muy buenas a todos, bienvenidos a este todo poderoso canal ¿Te gustaría manquear con una skin diseñada por los mismísimos arcángeles? ¿O por otro lado te gustaría prosear con una skin bien bacana para llegar hasta Challenger? No te preocupes, el Tito Black te cumple este sueño Y para ello realizaremos un sorteo semanal aquí en el canal Para poder participar, debajo en los comentarios tendréis que dejar vuestra ID Y justo debajo también deberéis dejar la skin o campeón que deseáis que se os regale También dejad un comentario para que Youtube nos clasifique como spam respecto a dicho vídeo en el que estéis comentando Por último tenéis la campanita, por ahí para activarla tenéis que suscribiros al canal Y no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo también las redes sociales de Vampire y Spons si las deseáis seguir Así que nada más chicos, después de comentar esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno chicos, hoy os traigo por aquí cómo juega la mejor Evelyn de Asia La que muchos de vosotros habíais pedido, aunque bueno, las que van luego en la lista pues son todas waifus No sé por qué solamente me pedís que traiga waifus top Asia O de lo mejor que se puede encontrar en el Challenger de Asia Que es donde está el mejor servidor, obviamente porque llevan más tiempo Y solamente veo Orianas, Katarinas, Akalis, o sea, todos campeones femeninos O sea, what happened, what happened chicos Y bueno, nada más chicos, voy a comentar rápidamente las habilidades de Evelyn Antes de que comiencen los vergasos para que comprendáis un poquito mejor al campeón o campeona Y bueno, tendréis abajo a la derecha, como siempre os dejo, eh, la build, las runas y todo eso, ¿vale? Que no se os pase Y bueno chicos, vamos a empezar a hablar sobre la pasiva, la pasiva de Evelyn Dice lo siguiente, se vuelve invisible, obviamente esto lo resumo yo, la pasiva es mucho más larga Pero bueno, se vuelve invisible cuando está a 4 segundos sin atacar a nadie Y el enfriamiento de la misma es de 1,5 segundos y recibe daño de campeones o torretas enemigas Cuando está por debajo de 320 puntos de vida, regenera 17 puntos de vida por segundo Y la invisibilidad se activa a partir de nivel 5 Hasta que no tengáis la ultimate, no tendréis el modo invisibilidad de Evelyn Que se llama de otra forma, pero la vamos a llamar invisibilidad para que sea más fácil de entender para todo el mundo Primera habilidad de Evelyn, lo que hace es lanzar dos líneas de púas en una dirección Haciendo daño mágico a todos los enemigos acertados e inflige un 35% de daño a los minions Cosa que estaréis viendo aquí en la gameplay con la todopoderosa skin de la KDA La habilidad número 2, maldice a un campeón enemigo durante 5 segundos Y el siguiente ataque sobre este campeón lo ralentiza un 65% durante 1,25 segundos Ojito, espérate que vamos a tener pelea Al final nada Durante 1,25 segundos y si pasan 2,5 segundos desde que le tiras La segunda habilidad atrae al enemigo hacia Evelyn Reduciendo su resistencia mágica en un 20% durante los próximos 4 segundos Y si es un creep de jungla al que se la lanzas Inflige 300 de daño mágico De más Luego la tercera habilidad de Evelyn Pega un latigazo y se lanza sobre un campeón enemigo Haciendo daño mágico y quitándole un 3% de su HP máximo y obtiene un 30% de velocidad de movimiento durante los 2 próximos segundos Y cuando lo hace en modo invisible aumenta el daño mágico y quita un 5% del HP a todos los campeones Que pilla de por medio y al objetivo El que se lanza, ojo, espérate que va a reventar por ahí Uy, que casi lo pilla Por cierto, esto es gameplay de Challenger Aquí todos son Challenger en esta ranked, vale Y bueno, y como ultimate tendríamos Lo siguiente Se hace totalmente invulnerable e inmune A todo prácticamente Y... Y... Y bueno, y realiza un ataque en área Y... Que causa muchísimo daño mágico Y se teletransporta hacia atrás O sea, prácticamente se va hacia atrás Se hace inmune durante el tiempo que dura la ultimate Es inmune a todo, no le puedes hacer daño La lanza y además se va hacia atrás Y haciendo muchísimo daño mágico Alrededor de donde ha tirado la ultimate Y una cosa muy importante Lo más importante de la ultimate Y que muy poca gente tiene en cuenta Y es lo siguiente El daño que provoca aumenta hasta en un 250% Que es una brutalidad Cuando el objetivo tiene por debajo del 35% de la vida Máxima Por lo cual, ya sabéis La ultimate de Evelynn Tratad de lanzarla cuando el... Campeón enemigo tenga... Pues veáis vosotros ahí a ojo Que tiene un cuarto de vida Una cosa así Que ahí es cuando más posibilidades tenéis De poder deletearlo Y bueno chicos Después de haber dejado esto Bastante claro de haber comentado Las habilidades de Evelynn Que gracias a Dios No ha matado Ni se han liado a bregasos Como el leasing de ayer Vamos a pasar a la auténtica Vaina bacana Vamos a... A ver que hace nuestra querida Evelynn Sita Challenger de Asia Top de Asia Y veremos... Tenemos ganas de ver... Tengo ganas de ver la vaina Así que muchos Bueno No en todos los... Eh... Tops que traigamos de Asia Vamos a ver una cantidad De kills muy grande Eso os lo advierto ya Lo iréis viendo Cuando vaya trayendo más tops Y todo esto se debe Vale chicos Todo esto se debe A que bueno Como comprenderéis En Challenger en Asia No solamente la única... Los únicos buenos Son los que vemos ahí O... O... Casteamos Sino también los que hay enfrente Todos los que hay en la partida Son Challenger Y bueno Espérate que van a intentar Entraros del equipo rojo A pelearla Le va a reventar Le parte la cabeza Al Twisted Fate Con la púa Le parte la cabeza Al Twisted Fate Sigue golpeando por ahí Se termina llevando finalmente El Drake Ese Aurelion Con el último golpe Vamos a ver que pasa Le pega la patada voladora El Lee Sin Va a intentar meterse por detrás La Cali Le puede tirar la ultimate Perfecto Y no Termina muriéndose Por la quemadura del Ignite Pero era bueno el intento Se ha intentado ganar Algo de tiempo Con esa ultimate Que le hacía inmune No ha sido posible Y bueno Vamos a ver como prosigue la vaina Ojito el Aurelion Que lleva al CC En todo lo alto Les va a intentar paralizar a todos No consigue impactar En todos los enemigos Y bueno Se acerca a Evelyn Por la espalda Intentando enganchar a alguien Va a intentar enganchar a alguien Tiene que tener cuidado Con meterse bajo torre Bueno ya lo han revelado Pero bueno Igual Pues por ahí anda Ojo Se va a tirar con todo Vamos a ver Termina enganchado Por él Lo termina reventando Puede pillar a alguien más Le mete con las púas Al cork Y va full a por él Termina tirando el flash Hacia atrás Para evitar la muerte Y ahora sí que sí Pueden ir a golpear La torre Que la deberían de tumbar Con ese minion tanqueta Nada más Segunda kill Para Evelyn 6 a 4 De momento Eso sí Tienen el Drake Infernal Que les va a dar Un porcentaje Bastante rico lino De AD y AP Y bueno Así que bueno Nada más Vamos a ver Van a pelear Están peleando ya El Heraldo Se va a tirar con todo La Evelyn Le mete por ahí El corazoncito Para asegurárselo Y llega rapidísimo Y se lo lleva Al Heraldo Sin necesidad de tirar Siquiera La smite O sea Yo pensaba Que la smite No iba a tirar Pero La ley de la china Vale Le va a golpear Aquí al creep Se va a meter Por la espalda Y en teoría Se lo hace Con Sí Se lo hace Con el buffo rojo Ojito Que va a gankearla Ojito Que va a gankearla Le mete ya El corazoncito Le mete ya El corazao A esa A Kali Pero se va rápidamente Porque sabía Que le iba a caer Un inminente Diveo coreano Bueno La torre Se la van a tumbar El gankeo Y va a ser bastante bueno Tío Pero es que esta gente Los de Asia Juegan De putísima madre Ya en cuanto ven el gankeo Ha dicho Tiene la última Y se hace falta Y me largo Ojito Le puede tirar A la Kali No creo Ojo 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 Que va por ella Ojo Que va por ella Le puede meter la segunda La verdad es que Donde se ha puesto Va a caer La Kali No lo entiendo Pero espérate La van a golpear Entre todos Está ahí Se la termina llevando El Draven Y todo el equipo En la top lane Para sacar la torre Muy bien hecho Ya ahí tenemos A la Evelyn Que prácticamente Va 2 a 1 Le va a tirar ahí El Corazao Aquí al Kri ¿Veis la cantidad De daño que le hace? Ahora veis la cantidad De daño que le hace Es brutal La cantidad De daño que le hace Por cierto Yo aprendo mucho Con esto Ya que yo también Soy jungla Pero Evelyn Cuando la he probado No se me ha dado Del todo bien Pero yo aprendo Bastante con Con estas Con estas vainas ¿Sabes? Porque también Las puedo aprovechar Para mí Para aprender yo mismo De esto Así que bueno Vamos a seguir Por ahí Se saca rápidamente Con la Q Va a irse a base Que obviamente Va a irse más rápido Por tener al heraldo Encima Y creo que puede ir A por el medallón Creo que va a irse A por ello Y nada En breves En 10 segundos Va a salir el Drake Si es lista Si esta Evelyn No me falla Tirará el heraldo Justo antes De que aparezca El Drake O lo va a empezar Yo creo que iba a tirar Yo creo que lo más factible Es tirar el Drake O el Drake Y el heraldo Antes de eso Pero bueno Parece ser que no Vea la Kali ahí arriba Están ellos Está el jungle ahí arriba A todo el por culo Te haces el dragón Y ni te lo piensas Lo rusheas Y ni te lo piensas Y era así que si Puede tirar el heraldo Irse a pelear Sería lo factible Exactamente Tiras el heraldo Y te vas a pelear Ojito que puede ir a por La Lulu Le va a tirar el proto Para acercarse Y no le funciona Se ha quedado Se ha quedado ahí A medias Porque estaba delante Del muro Y creo que no se ha dado cuenta Pero bueno Nada más Va a limpiar ahí Fácilmente Ojito se va a tirar Con todo Se termina llevando la kill El Draven Que no deja Ninguna kill Para los compañeros De equipo Vale Ha tirado el Kokoro Ahí al Twisted Fate No vale para nada Porque se echa hacia atrás Y ojito El jungle enemigo Está ahí Cortando la wave De minions De la top lane Parece ser que Evelynn va a ir A buscarle la boquita Evelynn va a ir A buscarle la boquita Vamos a ver Eh Debería poder pillarlo Vale Tira ahí La Ojo Ojo Que lo ha pillado Ojo Que lo ha pillado Ojo Que lo ha pillado Le pega ahí Con la otra Le puede pillar Le puede matar Espérate Tiene que tirar El proto Tiene que tirar Algo para pillarlo No Finalmente no lo pilla Se tira todo Yo creo que tiene que haber Tirado el flash Un poco antes Y Y esa kill Se la llevaba Segurísimo Bueno Ahí lo tenemos Ya se va a hacer Ahí el primer Item Que por cierto Muy recomendable Eh Muy recomendable Para 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 Evelynn Y Pues nada Vamos a ver que termina pasando Pero de momento 2 a 1 10 a 4 Solamente le sacan 6 kills En cuanto a kills Tampoco van Super 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 Arriba Pero de seguro Que Que bueno Yo creo que Ahora que tiene el rabadon Y que tiene Este segundo item Ahora si que Evelynn Va a empezar a hacer Daño Pero de verdad Ahora si que va a ser True damage Pero de verdad Eh Bueno Le va a meter No le mete la segunda Vale Si si le ha metido la segunda Ahora si que lo va a bajar Mucho más rápido Eh Tenemos por aquí Al Blizzcrank Vale Perfecto Se lo saca todo Y nada Pide esa bolita de vida Y perfecto Tiene el oráculo Por aquí Lo lanza Vale Ya tiene divisado Todo Todo Todos los wars Que podían tener Que bueno Solamente era un war Pero bueno Nada más Ojito Le puede tirar ahí A la otra No ha llegado Yo creo que tenía Que haber esperado Un poquillo más Para tirarle el kokoro Ojo Espérate Que va a ir directamente A por el Lee Sin Nah Llega por ahí De imprevisto La Lulu Mira Aquí está el Blizzcrank Ojito Está por aquí El Blizzcrank Eh Vamos a ver Vale Va a ir a perseguirlo Ahora si que si Ahora si que si Ahora si que si Termina reventando El Lee Sin Por fin Buenísima Termina reventando El Lee Sin Ya hay que le ha ayudado El Blizzcrank Y nada Pueden hacer el Baron De hecho Lo que va a hacer Va a rushear También están en posición De hacerlo El jungla enemigo Está muerto Y ya sabéis chicos Cuando el jungla enemigo Está muerto Es objetivo Mira Le va a tirar el corazón Para poder hacérselo Mucho más rápido Dios Buenísima De hecho Ni siquiera se ha gastado Bueno se lo ha gastado Entre medias el Smite Pero tampoco había Nadie del equipo enemigo Para poder ir a pelearlo Obviamente Pero También me quedo con esa Le tira la segunda habilidad Al Baron Para poder bajarlo Más rápido Con ese extra Que quita de vida Ojo Bueno Ahí no los podía pillar Y Pues nada El Sim por ahí Lo acaba de ver 3 a 1 A 5 Y nada Van con el buff de Baron Llevan de momento Todos los Los Drakes Y demás Y nada Se está quedando al margen O sea Se está quedando al margen No está golpeando A los A los minions No quiere que le vean Y se está quedando Justo en el área Para que no le vean Se está quedando Justito en el área Para que no puedan desvelarla Se está quedando Justito fuera Para que no le puedan Desvelar Ojito Nada Nada No va a entrar No va a entrar Ahora si puede intentar entrar Por la top lane Aunque sea Y nada Obviamente Una vez se mete ya debajo Ya se mete la torre En el rango de torre Ya ahí ya se que no puede hacer nada Sacan la torre de top Y pues eso 3 a 1 5 Y de momento A ver Se mete debajo de esta torre También la van a ver de nuevo Le va a intentar meter la marca Bueno se la ha metido a la Lulu Pero se le va demasiado lejos Y a ver Quien tenemos por ahí por abajo Tenemos al Aurelion Sol Que bueno ya le falta tumbar La inhibidor De ahí Ojo espérate Se puede tirar con todo Vamos a ver Eveline recibe ahí Un poco de daño Tiene la última Y todavía Se puede meter ahí Se mete con el proto Dios Y termina cayendo Se ha tirado en el proto Para el lado contrario Creo yo Pero bueno Queda el Drake Todavía van 14 a 7 Y de momento el equipo rojo Que parece que no La aguanta muy bien Para el punto en el que estamos La está aguantando muy bien Pero bueno Ha perdido Torre inhibidor De la top lane Torre inhibidor De la mid lane El equipo azul En teoría lo tiene Bastante Bastante hecho Pero nunca hay que confiarse Chicos Nunca hay que confiarse Bueno Le mete por aquí Al ojito Para ver un poquito Más allá De donde están Los enemigos En su jungla Va a meter al Aurelion Bueno Se le va ahí El CC Se le va por ahí A no se donde Ojo Se le puede tirar con todo Madre mía Que daño Le está haciendo ahí al otro Le puede meter Le puede enchufar con todo Tira la ultimate Y termina fulminando Al Corki Que le ha metido El 250% Le ha metido El 250% Y se ha notado Y mucho Ojito Espérate Cuidado 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 Vale Termina Evelynn Sacando Sacando otra kill Pero mucho cuidado Que ahí La podía haber liado El equipo El equipo azul Ahí la podía haber liado O sea Estaban ahí En una posición Que les llega a entrar Bien los otros Y les sale mal la cosa Espérate Se puede tirar A por el Twisted Fate No 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 Además Tampoco tiene la ultimate Para salir de ahí Así que Vale Le está tirando con la Q Le puede meter Ahí con todo Dios Que deleteada Le ha pegado De últimas Bueno Ya si que tiene Muchísimo daño La Evelynn Ya si que tiene Bastante daño La Evelynn Y nada Pero lo que me gusta Un montón Es como Se mete justo En el punto De la zona En el que No le ven a Evelynn O sea No pueden Llegar a revelar La ojito Espérate Que se están intentando Hacer Al balón Y esta jugada Les puede salir Muy mal Vamos a ver Si se mete Con todo Se mete Con el proto Se mete Con la ultimate Dios Deleteada Absoluta Que mete Por ahí Tiene también No Si termina Termina sacándolo Tenía miedo De que no tuviera Ahí el smile Espérate Se puede lanzar Termina sacando La kill Sobre la Lulu Y puede buscar Alguna kill más Que yo creo Que algo más Le da tiempo a pillar Algún cachito De pan Termina sacándose Tenemos ahí Al Corki Estaba por ahí Tranquilamente Fiscamente Ojo Espérate Se le puede meter Con todo Se le puede meter Con todo Puede matar A la Kali Que está aquí En modo invisible Y bueno Termina ahí cayendo Espérate 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 Que está el Corki El Corki ¿A dónde va el Corki? ¿A dónde va el Corki? Espérate Que puede sacar La kill Sobre el Corki ¿La puede sacar? No GG para el equipo azul GG para Evelynn Que se termina sacando Y nada Naisu Para mí Más destacable Que me ha parecido Esta Evelynn Respecto a las que he visto En Europa Es el tema De Eh Saber Que zonear Entre comillas Muy bien Eh Para no meterse Demasiado Dentro de los objetivos Cosa en la que suelen fallar Muchísimas Evelynn Que Eh Directamente No se dan cuenta Mucha gente que lleva Evelynn No se da cuenta De que Si te metes En el rango del enemigo Al poco tiempo Te terminan viendo Y se va a tomar por culo Pues la invisibilidad El camuflaje O lo como queráis llamar Eh Y esta sabe quedarse Justo en el punto De que no te vean Pero si puedes Eh Marcarles con la segunda habilidad Para luego entrar con la tercera Y luego darles con la primera Eh También ha utilizado muy bien La segunda para sacar Todos los objetivos Que le ha ido bastante bien Y por el resto Perfecto De hecho me ha dado pena De que no hayamos podido ver Un poquito más Porque ya con el daño Que tenía hacia Insta de LED Con la ultimate Pero bueno Igualmente Igualmente Bastante Bastante Gucci Esta Esta Evelyn Challenger Y que bueno La verdad La pilota bastante Bastante bien Así que nada Yo voy a tomar nota Para mí Yo voy a tomar nota Para mí personalmente Para Para llevarla Porque Soy Estoy maineando jungla Ahora mismo Y creo que A Evelyn Le podría venir Muy bien A mi A mi A mi champion pool De junglas La verdad Creo que le podría venir Bastante bien A mi champion pool De junglas Llevarme una Evelyn Así que nada más Chicos Ya sabéis Dejadme por abajo En los comentarios Cuál os gustaría Que fuera El próximo La próxima El próximo jungla Que me trajera Bueno Un próximo jungla Que coño digo El próximo campeón Que me trajera Por aquí A esta sección De castear A tops De servidores Y nada Dejadmelo por abajo Por los comentarios Cuál os gustaría Que fuera el próximo campeón Que me trajera Para que pudiéramos Disfrutar Así que nada Y bueno También de lo que os gustaría Aprender Así que nada más Chicos Espero que hayáis Disfrutado muchísimo Ya sabéis Dejadmelo abajo En los comentarios También tenéis abajo En la descripción del vídeo En el canal de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por ahí por abajo En el recuerdo rojo Para suscribiros La campanita Para activar aquí en YouTube Os olvidéis que es un nuevo vídeo Me ha servido a Godal Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!